Gracias Alex, tal como les estaba comentando la semana pasada acerca de nuestros productos nuevos de la parte de reflectivos, el día de hoy vamos a hablar un poco más técnico acerca de estos productos y para eso está nuestro gerente de soluciones reflectivas de Avery Dennison, Don Elkin López. ¿Cómo estás Elkin? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes allá de sus hogares? El día de hoy nos vienes a hablar acerca de los productos que vamos a tener en lanzamiento para las próximas semanas. Sí, de hecho me gustaría empezar de atrás para adelante y comentarles que la próxima semana vamos a ver la parte de salud ocupacional para que todos nuestros amigos de empresas puedan estar atentos ahí a ver esta parte de salud ocupacional, donde vamos a traer alguna parte de señalítica interna para que ellos puedan ver y también vamos a tener material de apoyo donde se puede ver la diferencia entre utilizar una señalítica o rotulación convencional y utilizar algunos con reflectivos y material fotoruminiscente. Y retomando el tema, dentro de nuestra división estamos desarrollando soluciones reflectivas integrales y para esto hoy vamos a hablar de uno de los productos nuevos que tenemos y eso son las bandas, bandas reflectivas para los collarines. Diferencias entre estas y las bandas convencionales, ya saben que en Everdenison siempre les tratamos de traer lo último en tecnología, son acrílicas, omnidireccionales, 100% reflectivas, con un adhesivo ultra agresivo y aparte, recuerden, son acrílicas y no plásticas. Y ahora también vamos a tener material de apoyo donde vamos a ver y a establecer diferencias y van a ver qué tan frágil o diferente es un producto plástico y qué tan resistente a la abrasión es un producto acrílico y si eso lo traducimos y tomamos en cuenta que esos conos están en vía pública, están constantemente expuestos a la abrasión, las diferencias que hay entre uno y el otro y cómo hacemos que nuestro dinero valga más en el producto que vamos a comprar. Para eso tengo un pequeño amigo aquí que trajimos hoy, de nuestros amigos de Martec. Como ven ustedes, esto es un cono de 28, es un cono de reglamentación para trabajo en vía pública. Ustedes lo pueden ver normalmente cuando están pintando las calles, aquí ven dos tipos de bandas reflectivas, una de seis y una de cuatro. Diferencias y cosas nuevas que estamos haciendo nosotros. Bueno, si ustedes pueden ver, estamos haciendo impresión digital para personalizar los conos. Entonces, por ejemplo, uno de los mayores problemas que tenemos, Candy, es que se los roban. Cuando estás en la calle, pues la gente empieza a pintar o la gente empieza a hacer un trabajo, o acueductos alcantarillados, cualquier empresa que sea que está en vía pública, o incluso en los parqueos de los supermercados u otras empresas, llegan y empiezan a instalarlos, y yo creo que no han terminado de instalar y ya se los han robado. Entonces, una de las formas de evitar ese vandalismo es hacerles esa impresión digital. Normalmente solo hacemos en una de las caras, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo, porque lo que nos interesa es que se pueda tener información de a qué empresa pertenecen. En cuanto al adhesivo, este es un adhesivo ultra agresivo de nuestra gama de adhesivos especiales de Avery Denison, hecho especialmente para esta superficie, con la capacidad de poderse expander y contraer igual que la superficie, y eso significa que no se va a desquebrajar ni se va a desprender. Importante saber que usted puede personalizarlo, puede ponerle el nombre de su compañía aquí en impresión digital. Y sabes, Candy, la garantía normalmente de nuestro producto es de 10 años, pero la impresión digital lo supera, incluso la impresión digital tiene una garantía de 12 años. Normalmente, y quisiéramos ser optimistas con nuestros amigos y decirles, bueno, el cono le va a durar 12 años. Normalmente el cono no dura tanto, pero nuestro producto sí va a tener esa garantía y sí le va a durar ese tiempo. Ok, tenemos en este tamaño que son dos bandas y tenemos para conos pequeños. Sí, para el cono de 18 tenemos una sola banda, que se pone en el medio y es así, la impresión digital va a ser en una sola banda, pero no significa que solamente así las vamos a vender. Como le podemos vender la banda así, personalizada, para ponerla en el cono, igual la puede encontrar sin la personalización. Lógicamente, ya el tema de precios y eso, pues el número que aparece en pantalla, o incluso ustedes pueden llamar si ustedes tienen a gusto al número que va a aparecer también en pantalla de nuestros amigos de Martec, que son distribuidores de nuestro producto. Ok, bueno, por este lado tenemos la parte de los conos. Tenemos otro producto que serían las cintas reflectivas personalizadas también con impresión. Claro, claro. Bueno, exactamente igual que ustedes ven aquí. Bien, las cintas nuestras son cintas acrílicas y nosotros podemos hacer la parte de personalización en la cinta. O sea, que en una de las dos partes, tanto en el rojo como en el blanco, usted puede personalizar el nombre de su empresa, no en tinta serigráfica, en impresión digital. La vida útil de la impresión digital es muy superior a lo que es la tinta serigráfica. Las tintas que utilizamos para hacer la impresión digital son tintas ecosolventes y tintas traslucidas. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que usted puede apreciar el color aquí, no va a quitar la retroreflectividad. Recuerden que en estas bandas reflectivas, tanto como en nuestra cinta reflectiva, nuestro blanco es un blanco cromatizado, ¿sí? ¿Qué nos permite brillar más blanco que el blanco? En cuanto a las cintas reflectivas, vamos a quitar este amiguito de aquí. En cuanto a nuestras cintas reflectivas, recuerden que hay muchas empresas que, sobre todo en predios o en la parte de la zona atlántica, han sufrido mucho de vandalismo. Se roban las cintas, las venden en otro lugar, tienen fugas internamente dentro de la compañía. Esto les va a ayudar. Si usted tiene una flotilla y usted necesita personalizar las cintas, solo tiene que llamar al número que aparece en pantalla, la diferencia en el metro es insignificante, ¿sí? Siempre seguimos siendo más competitivos en precio que la competencia, aún teniendo la cinta brandeada y así la cinta de su empresa, que usted compró 50 rollos, nadie la va a sustraer y la va a vender, la va a utilizar en otras unidades o en otro lugar que no fue para el cual usted lo compró. Ok. Es decir, que si una empresa quiere personalizar camiones, conos y demás, tenemos todo el material. Tenemos todo el material, podemos hacerlo. Bueno, recuerden que los rollos de cintas de viniles reflectivos, nuestros adhesivos vienen en rollos muy grandes y nosotros podemos hacer la identificación numérica de su flotilla, podemos hacer los logos de su compañía, todo en impresión digital, podemos personalizar su cinta reflectiva, podemos personalizar las bandas para sus conos, así como la parte de salud ocupacional que la vamos a ver la próxima semana. Ok. Muchísimas gracias, Elkin, por toda la ayuda del día de hoy. Esperamos que les haya quedado bastante claro toda la explicación que les dimos de parte de Iber y Denison de nuestros nuevos productos y la próxima semana, como dice Elkin, vamos a estar hablando totalmente de salud ocupacional y también de otro producto para que estén atentos. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima semana. Muchas gracias.